Javier Piensa en mí y sentirás que estoy junto a ti como ayer Piensa en mí Hoy murió todo lo que hubo entre tú y yo Sin record nos hemos dicho adiós y atrás todo quedó Ya no hay de que podamos hablar tú y yo Soy un hombre que se me canto, te pide, te acuerdes de... ¡Como! Piensa en mí cuando no tengas nada, mi amor Piensa en mí cuando estés lejos de aquí Piensa en mí y sentirás que estoy junto a ti como ayer Piensa en mí cuando no tengas nada, mi amor ¡Como dice! Piensa en mí cuando no estés junto a mí Piensa en mí y sentirás que estoy junto a ti como ayer Piensa en mí y sentirás que estoy junto a ti como ayer Querido Javier, voy a empezar por ahí con... En el inicio, en el inicio me pareció... Bueno, no me pareció, lo escuché un poco fuera de tono, el inicio Segundo, cuando ibas encarando la canción en medio me faltó que me completes una frasecita Me parece que hay un problemita ahí de respiración Yo vengo alabando mucho a tus presentaciones Pero no puedo dejar de pasar esta porque te sentí un poco tenso, querido hermano Me parece que... El ensayo, hermano, estuvo mejor que esto Estuvo... Y yo esperaba de verdad que sea impecable Entonces, querido Javierito, hay que por ahí ajustar un poco esos errorcitos Porque ya estamos en un momento decisivo con camino a la final Si, mi hermano, yo sé que usted lo va a lograr Muchas gracias Javi, querido Han habido cosas muy buenas como cosas no tan buenas en tu presentación Creo que lo que yo he notado sobre todo es la tonalidad de la canción Han habido partes en que se perdía por completo tu voz en los tonos bajos Y eso había que resolverlo súper rápido Teniendo en cuenta de que la orquesta absorbe mucho el sonido Creo que a lo mejor debería resolverse de una manera de cambiar la melodía O subirle un poco el tono Pero, dadas las circunstancias de que estamos con el tiempo realmente apremiado Habría que haberle... haber sido un poco creativos y subirle un poquito... O sea, cambiar la melodía de manera de que no se pierda tanto el verso Me han gustado las partes que has prolongado tu voz Creo que eso ha sido algo que le ha dado una intensidad interesante a lo que has presentado Pero falta, falta lo que yo ya esperaba de Javier Careaga Que era el show tremendo, el carisma increíble Creo que estabas muy seguro y muy en tu zona de confort Como para no arriesgarte a hacer cosas diferentes Espero que realmente en esta ocasión la gente te pueda apoyar, querido Javier Muchas gracias Javi Javi, eh... Mira, busco... yo busco que tus presentaciones sean el botón dorado siempre ¿Me entiendes? Yo estuve ahí, yo estuve ahí viejo Y lo disfruté y tocaste mi corazón hermano De una manera que hasta ahora lo recuerdo y me vuelve a vibrar el alma Hermano querido Gracias a Dios eso quedó grabado, quedó plasmado Así que eso tiene que recordarte de que Hay momentos en los que vos despegas de tal manera viejo Que sos inalcanzable Esa es una realidad La realidad es que lo podés lograr Entonces cuando estamos a dos pasos de la final Que hayan esas notas La nota del comienzo fue... yo también la anoté Estaba fuera de tono No estaba bien Hubieron varios lugares donde estaban desafinados Se hace pues notorio Porque te vengo siguiendo desde hace mucho tiempo ¿Me entiendes? Entonces espero, ya pues brother O sea digo, o estará ¿Me entiendes? El que canten bien Todos los que han llegado aquí Todos los que han llegado aquí Son increíbles cantantes Excelentes cantantes Entonces los detalles son los que... Las fallitas son las que resaltan Y en este caso Hay quienes tienen más fallas Y quienes tienen menos En este caso fueron bastante notorias Y debo ser honesto Vamos para adelante Muchas gracias Javier querido, bienvenido A ver La... Las casualidades en algunos aspectos de la vida no existen Y creo que si vos estás aquí es por algo Ya... Yo siempre lo dije Y sostengo que a Javier Le falta camino por recorrer Pero en contrapartida a eso Creo que la gente siente Porque la gente no ve La entrega y el trabajo que realiza Javier Cariaga La gente ve plasmado aquí Y bueno, hay muchos factores Que hacen que uno se ponga nervioso Que uno la pife Efectivamente yo lo sé Y no voy a ir contra eso Pero yo siempre Siempre dije y lo sostengo Que a mi equipo Voy a tratar De todas las maneras posibles De construirlos De construir música Y de construir artista Entonces hay que saber cómo O a quién Darle más palos Más apretadas Y más cosas Estás aquí Porque la gente lo quiso Y porque Dios quiso que estés aquí Porque tu trabajo Se ve reflejado en este escenario Vamos a seguir trabajando Vamos a seguir Remándola con todo Hasta llegar a lo más alto De este certamen Te quiero Te aprecio Y felicidades mi rey Y seguí con ese corazón gigante que tenés Muchas gracias Amén Amén Gracias.